Hola, bienvenidos una vez más a Casa Habana. Si eres nuevo o nueva por acá, me presento. Soy Yulier y en este canal te mostraré casas y apartamentos que se encuentran en venta por toda la ciudad Habana. Hoy estaré mostrando este apartamento que está justo detrás de mí y me encuentro en el corazón del Vedado, en calle 19, entre D y E, a tan solo dos cuadras de la conocida avenida de 23 y a muy pocas cuadras de la avenida Paseo. Este edificio cuenta con tan solo ocho apartamentos, es decir, dos por planta y el apartamento cuenta con su propio garaje. El garaje del apartamento que estaremos visitando es este que vemos aquí. Y sin más, comencemos. Aquí estamos en la entrada del edificio. Vamos entonces a entrar. Vemos que la puerta tiene sus rejas. Y lo primero que tenemos aquí es una amplia saleta. Saleta o recibidor, como le quiera llamar. Entonces les voy a mostrar la sala de la casa. Miren qué espacio más amplio tiene esta sala. Es hermosa esta propiedad. Este apartamento data de los años 40. Si pueden apreciar los techos, cómo se mantienen. Todo está muy bien conservado. Miren las ventanas, qué amplias son, dando lugar a que entre una luz natural increíble. Bueno, y como siempre les digo, quédense hasta el final del video, que ahí estaré revelando el precio de esta preciosa propiedad. El apartamento tiene un área total de 118 metros cuadrados. Está conformado por sala, saleta, tres habitaciones, dos baños, comedor, cocina y patio. Además, tiene dos entradas. La entrada principal y una entrada trasera que da hacia uno de los pasillos del edificio. Ahora vamos a pasar a ver la primera habitación. Aquí estamos en la primera habitación. Miren qué espacio más acogedor tiene. Qué grande es esta habitación. Tiene dos ventanas, tiene un escaparate aquí muy grande y tiene un closet que es original del apartamento. Pueden apreciar cómo se mantiene en óptimas condiciones todo el estado constructivo del apartamento. Aquí tenemos esta puerta que da hacia el baño, pero se los voy a enseñar por afuera. Bueno, vamos entonces a seguir. Y aquí tenemos el comedor de la casa. Si se dan cuenta, todos los espacios de este apartamento son muy amplios. Bueno, y aquí tenemos la puerta de la segunda habitación. Vamos a entrar. Aquí les muestro la segunda habitación de la casa. Esta habitación tiene dos puertas. Esto se lo voy a enseñar posteriormente. Aquí tenemos una puerta que nos da hacia, nos lleva hacia el baño. Vamos a pasar a verlo. Este baño fue remodelado hace unos años. Cuenta con su ducha, agua caliente, agua fría. Y ya como les expliqué, es intercalado con la primera habitación. Vamos entonces a seguir aquí en esta segunda habitación. Les muestro que también tiene su closet original. Y les hablaba de esta puerta que tiene aquí, que nos lleva hacia un pequeño hall donde les voy a mostrar la tercera habitación de la casa. Aquí tenemos la tercera habitación. Es un poco más pequeña que las otras dos anteriores. Cuenta con sus dos ventanas. Y les muestro que esta tercera habitación tiene en la parte de arriba un desván que ahí usted puede guardar sus cosas. Vamos entonces a seguir mostrándoles el apartamento. Ahora les mostraré el segundo baño del apartamento. Este baño tiene igual su ducha de agua caliente, agua fría. Tiene una ventana que da hacia la parte trasera del edificio. Y bueno, vamos entonces a seguir el recorrido. Ahora vamos a pasar hacia la cocina de la casa. En esta cocina les diré que el gas es de la calle. Creo que se los había mencionado anteriormente. Aquí podemos apreciar el calentador automático que tiene la casa. Calentador de gas. Y esta puerta que ven aquí, les mencioné que el apartamento tenía dos entradas. Una, la principal y esta trasera. Se las voy a mostrar ahora. Ahora, aquí nos llevan, esta puerta nos lleva a la escalera interior, a una escalera interior que tiene el edificio. Y por acá salimos a un pasillo lateral del edificio. Es decir, usted puede entrar a este apartamento por cualquiera de las dos entradas. Ahora, les voy a mostrar el patio de la casa. Aquí lo tenemos. En este patio podemos ver que tenemos un lavadero. Y tenemos tres tanques de agua que los tienen de reserva por si viene un ciclón o algo así. Porque aquí el agua entra todos los días y el edificio cuenta con su propia cisterna. Aquí volvemos a pasar al comedor para que usted vea una vista más amplia de toda la casa, de todo el espacio que tiene este precioso apartamento. Bueno, como les dije, ya estamos en el final del video. Espero que les haya gustado a ustedes este apartamento, tanto como me ha gustado a mí mostrárselos. Y el precio de esta propiedad es de 55.000 dólares negociables directamente con los dueños. Aquí estaré dejando los teléfonos y además en la descripción del video dejo también los contactos. Bueno, y si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el video. Regálame tu like, suscríbete si no lo has hecho aún y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.